Música 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 Guatahuaca con las locuras ¡Veamos! ¡Y ahora! ¡Veamos con ustedes! ¡Es a Perugito Carriza! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Vamos a ver más! ¡Un desamor! ¡Balando, bailando, bailando! ¡Balando el paso! ¡Balando! ¡Con los cielos, con los cielos, con los cielos! ¡Balando! ¡Un, dos! ¡Balando! 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 ¡Los aplausos, raza! ¡Buenas noches a todos ustedes! ¡Balando! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!